Escribe la llavecita Chucha Chucha Y Pablito A ver, déjame firmar eso Que descarga Hola ¿Cómo te imaginaste que yo estaba acá? Cuando yo te conocí a mí, aquí está Ya la vas a ver Y yo estaba pisando Porque yo estaba aquí Un ratito Él estuvo en la compañía Y fui yo que me atendió Ahí, no, yo estoy grabando No, a la visita lo que hay que desmarla Un besote Sí, pero si te escribimos y no lee el correo Mira, ahí está llorando, mire Desde hace rato ¿Quién es lo que es aquí? ¿Por qué ustedes van en China? 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 ¿Mierda? La gente ya lo va a ver La hago a Haití y la hago a la patria La familia ¿Qué? ¿A dónde la viste? Sí, ahí decidió bien. Oye, los demás... Arsenio no se iba a conectar también. Tamara, ¿cómo es que es por lo de llavecita? Hay que llamarla. Hay que llamar a escala. ¿Se le puede llamar? Claro, un teléfono para llamarla. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién está llamando? Dale. Guadalupe. ¿Quién es Guadalupe? ¿Quién es Guadalupe? ¿Guadalupe? ¿No estás trabajando hoy porque hay algo que trabaja? Sí. No, no, no. Estoy al fin. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Dime. Aguanta, 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 aguanta. Sí, te ve un poco... Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Pero allá ahora es... ¿Qué hora es aquí? ¿Qué hora es? Sí, sí, sí. No, ahí es cubana también, pero... Un tenedón. Un tenedón. Miraba ver si ahí abajo hay. Se le soltó el celo ya para que vea que... No, no. Cuando yo le voy a ir... ¿Qué hora? 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 Ayúdame. Ayúdame. Oye, dale suave. No, no. No, no. Sí, sí. Yo creo que es una de las propias cosas que tenemos. Déjame, a ver. Camila, no te tienes que esta llavecita y camisa. Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ahí está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no.